Creo que sí mereció un respeto, y lo tengo en TV Azteca, y lo tengo con creces. Mayo Zambada, Culiacán, estamos aquí presentes. Mira, ahí está, ahí está mi hijo. El señor Stanley murió instantáneamente, el vehículo recibió 26 impactos de arma de fuego. Este pasado 7 de junio se cumplieron 24 años de la muerte de Paco Stalin. Esta noticia que a todo México conmocionó, que la llenó de sentimientos, que la llenó de coraje, tristeza, de una gran incertidumbre, porque a la fecha no se sabe a ciencia cierta quién fue el culpable intelectual de su asesinato. Televisa ha lanzado un documental con muchos testimonios grabados, como de Benito Castro, del propio Mario Besares, y de mucha gente allegada a Paco Stalin. Ahí se puede ver ya todo el documental en la plataforma de VIX, y en tele abierta pues lo irán pasando poco a poco. Mucho se ha dicho que si Paco Stalin tenía nexos con el narcotráfico, que si le gustaba mucho la fiesta, que si era muy mujeriego, pero lo que no podemos negar es su gran carisma y el gran, gran cariño que todo el público le tenía. A lo largo de su carrera hubieron muchos momentos polémicos, y aquí en este canal te traemos alguno de ellos. Yo soy Edio Castillo, suscríbanse a mi canal por favor, y bueno, vámonos con los momentos más polémicos de Paco Stalin. En una ocasión para un programa especial, Jorge Ortiz de Pinedo entrevistó a Paco Stalin, y bueno, como que le hizo una pregunta que lo incomodó, pero Paco supo cómo responder y no se quedó callado. Otro momento fue cuando Paco Stalin en una entrevista, pues expresó su inconformidad de la manera en cómo lo corrieron de Televisa. ¿A qué se debió el cambio de Televisa a Televisión Oseca? Bueno, eso es lógico, ¿no? Yo creo que en el momento en el que una empresa no te da el... no solamente la importancia por tantos años, sino el respeto y el cariño y el apapacho. ¿Cuántos años? Yo creo que... 25 años. Yo creo que todo el mundo necesita un apapacho, ¿no? Claro. Oye, qué bien estás. La vida no se conforma solamente de dinero, de éxito. Yo, para mí, créeme una cosa, la vanidad y la popularidad son términos tan subjetivos, términos que verdaderamente no tomo en cuenta, no me interesan, ¿no? Pero cuando te das cuenta que has tenido un trabajo, y un trabajo bien hecho durante tantos años, te limitan y no te procuran y no te hacen caso, y te están dando cuerda y te hablan de planes a largo plazo, y te das cuenta del tiempo que tienes, no el tiempo que tienes en la televisión, sino, esto lo digo muy... de veras, lo digo filosóficamente, el tiempo que tienes por vivir, el tiempo que te queda por vivir, el tiempo que te queda por vivir dentro de las cámaras, dentro de tu trabajo. Entonces te asusta que te pongan planes a largo plazo. Dices, no, yo no estoy para vivir a largo plazo, si tuviera yo 20 años, y me dices, tenemos algo a largo plazo, son 3 años, digo, no te importa. Pero a mi edad y con la experiencia y con lo que he hecho en mi vida, yo creo que no estoy para largo plazo. Y en el momento que no me... simplemente que no me respetan, y ahí no me respetaron. En todos los programas que hice en Televisa siempre fueron con un gran éxito. Entonces, creo que sí merecí un respeto. Y lo tengo en TV Azteca, y lo tengo con creces, y me siento muy a gusto. Y creo que todo mi equipo se siente igual, y hacemos el mejor de nuestros esfuerzos, y ponemos toda la capacidad y la experiencia que tenemos para hacer un buen programa. Fue en el programa una tras otra, ya cuando Paco Stalin, Mario Besares y el güero Gil llegaron a TV Azteca. La entrada de su programa fue muy polémica, ya que cuando ellos se bajan del pecero y todo esto, llevan hasta el perico. Pero pues como muchos sabían de sus adicciones de Paco Stalin, pues muchos pensaron que era una alusión a la cocaína. ¡Gracias, amigo! ¡Hándale, Jorge, hombre! ¿Qué es esto? Este es de Azteca. ¡Ya llegamos! ¡Apenitas vamos a llegar! ¡Apúrate, Mario! ¡Ahí voy, señor! ¡Ahí voy! ¡Oh, mira cuánto paisano! ¡Ya llegamos! ¡Una tras otra! ¡Una tras otra! ¡Mira si hay y bien! ¡Qué pasó, chiquita! ¡Ay, mi amor! ¡Mira cómo me lo hicieron, por favor! ¡Ay, no se vaya a calzar, señor! ¡Una tras otra! ¡El perico nos trajimos de la otra casa! ¡Una tras otra! Y obviamente, el momento en el que Mario Besares está bailando el gallinazo y se le cae una bolsita muy sospechosa y obviamente la gente pensó que esa bolsita contenía un polvo mágico. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dos, tres, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡Gallinazo! ¡Vamos, hermaninho! ¡Vamos, hermaninho! Mario Besares en una entrevista explica cuál fue supuestamente el contenido o lo que era, papelito o bolsita con contenido extraño. Esa pinche bolsa, no era droga, no era droga, no era droga, ¿por qué? Porque era una bolsita de Kleenex con una cajita de cerillos, de esas que nos quedaban en los restaurantes, hoteles y la fracada. En estos momentos se ha hecho muy viral un video en donde supuestamente el Mayo Zambada, este narcotraficante, bueno en pleno programa, le manda un mensaje en vivo a Paco Stanley. Recibo un pequeño presente de su amigo, Mayo Zambada de Culiacán, estamos aquí presentes. ¿Su familia? O sea, ¿mi familia? Ah, la familia de él, ¿eh? Ah, ¿eh? Eh, hijos, por favor. Ay, me quemé, ¿verdad? Es que al final vi lo que decían, por favor no lo lean público y lo vi hasta el final, ya quemé a todo el mundo aquí. ¿Y quién es este, Mayo, eh? No está. Y otro gran, gran momento polémico es cuando Mario Besares le presenta a su hijo a Paco Stalin en un programa en vivo y Paco Stalin hace la broma de decirle, ah, sí se parece a mí, como insinuando que puede ser su hijo. Pero bueno, entre compadres ya sabemos que las bromas son muy, muy pesadas. Mira, ahí está, ahí está mi hijo. Mire. Ven acá. Abre un besito. Abre un besito. Ahora, cheque usted. Honradamente, cheque usted a quién se parece. No, a nadie. O sea, ¿a quién se parece? Sí, mi amor. Acá estoy, hijo. Ah, perdón, no. No, aquí está, hoy aquí estoy, aquí. Bueno, pues quiero decirle. Aquí está mi amor. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Ve usted? ¿Ve usted? Ahí está. Cheque usted. Más claro ni el agua, cheque usted. Tanto ha sido la polémica de este hecho que la propia Brenda, la esposa de Mario Besares, ha tenido que salir a desmentir y con pruebas en la mano, con una prueba de ADN, en donde dice que obviamente el padre de su hijo es Mario Besares. Varios sucesos extraños pasaron el último programa de Paco Stalin en aquel 7 de junio de 1999. Recordaremos que en ese programa Mario Besares se presentó con una lesión en su pierna que no le permitía caminar al 100% y otro momento es cuando supuestamente le entregan un mensaje del público a Paco Stalin, lo lee, lo guarda y se pone muy, muy nervioso. Qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo 27 de octubre de 1914, 8 de la mañana. Efectivamente, estamos en todo. Mire usted lo que le pasó a Mayito, el inútil. Es la gota. La gota. Me rompí un dedo. Por patear a sus hijos. Y se movieron. Ahí fue la bronca. No te muevas, no te vuelvas a mover. Gallinazo. Yo creo que ahorita todos necesitamos un levantón de ánimo, ¿no cree usted? ¿Verdad? Como que necesitamos decir, ay, qué bien, gracias a Dios que estoy viviendo, qué buena suerte tengo. Dios mío, ay, qué suerte he tenido de nacer. Y todos decimos, ay, qué suerte he tenido de nacer. Vamos con Mayito que nos tiene una sorpresa. Lunes tropical. Y el último de sus momentos polémicos, desgraciadamente y trágicamente, pues él fue el momento de su asesinato. ¿Cómo dieron a conocer esta noticia al público y todo lo que se ha generado a partir de ese momento? A las 12.05, el señor Stanley venía saliendo de Televisión Azteca al sur de la Ciudad de México. Viajaba en el periférico a bordo de una camioneta de color negro. Iba acompañado de un auto escolta. De pronto, a la altura de San Jerónimo, un individuo que aparentemente viajaba en un vehículo de color gris, guieta, portaba una metralleta y disparó unas ráfagas de la misma hacia el vehículo donde viajaba el señor Stanley. El señor Stanley murió instantáneamente. El vehículo recibió 26 impactos de arma de fuego. Responsabilidades de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno. Un señor que nos prometió y hoy lo único que le he visto hacer es formarse en otras filas de otro partido buscando ahora a la grande. Usted disculpe, soy un mexicano harto de lo que estoy viviendo. Javier, muy buenas tardes, yo me despido del público y verdaderamente y de corazón sabe que no se deje, vale mismo, vale México, hagamos algo. Así es Jorge, gracias. Yo soy Eder Castillo, ojalá les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal por favor y bueno, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.